El país que soñamos. Bueno, y anoche la familia Herrera con sus alegrías, con sus penas, se regresó a las pantallas a los 80 en su quinta temporada. El capítulo de ayer estuvo centrado en la avenida del Papa y todo el significado político que también se le dio esta visita en medio de la dictadura. Los protagonistas de ese momento nos hablan de sus recuerdos de la época y también de los que se vienen en los próximos capítulos, donde la más pequeña de la familia, Anita, cobrará cada vez más protagonismo. Fue uno de los momentos más emotivos que anoche vivió la familia Herrera. Claudia por fin volvía a casa. Respiro entonces para todos los seguidores de esta serie que ya cumple cinco años en pantalla. Toca una fibra y una emoción donde todos los chilenos nos podemos de alguna manera sentir reflejados. Eso sí, el reencuentro familiar fue posible gracias al cierre de un capítulo que estaba en puntos suspensivos. No se asuste si soy yo. Pedro aparecía otra vez en escena marcando un punto de inflexión en la historia y el panorama para Juan era sinónimo de constantes temores. El peligro nuevamente amenazaba a la familia, pero todo iba a cambiar. Él ya se transformó en un personaje que tomó una decisión muy arriesgada para el sistema probablemente, para su trabajo. Y eso le costó, digamos, la vida. Tratamos de jugar un poco en el recurso de la tensión y el suspenso, por supuesto, inspirado en las grandes películas de Gánster. El agente de la CNI moría en manos de uno de los suyos, una escena que demandó varias horas de grabación. Y quien terminó con la vida de Pedro fue un asistente de dirección del equipo de los 80. Uno se pone bien nervioso, no es fácil hacer algo, si no, no haría actor, porque es bien complicado. El fallo está pesado. Fue otro de los grandes momentos de anoche, la menor de los Herrera dando sus primeras frases. La hemos visto crecer en pantalla y realmente la tratamos como una actriz. Y Boris le dice, tú tienes que decir esto. Y nosotros se lo vamos recordando y ella lo hace cuando lo tiene que hacer. Los Herrera vivieron muy de cerca la histórica visita que el Papa Juan Pablo II realizó a Chile en 1987. Su estadía en nuestro país, de hecho, fue el hilo conductor del capítulo que marcó el regreso de los 80. Los carabineros afirmaron que estarán atentos para resguardar la seguridad del sumo pontífice y de los asistentes a este encuentro. Ya se han instalado barreras para evitar posibles desórdenes. Una gran conmoción porque significa reencontrarse con la historia, con la historia que escribieron los chilenos en ese momento y que marcaron el futuro. Cuando el Papa vino, yo estaba fuera de Santiago, entonces yo no lo vi. Y me llamó mucho la atención los disturbios que se produjeron. Lo vimos pasar, lo vimos muy cerca, como a tres metros lo vimos. Fue bien bonito, fue una experiencia que a todos como familia nos marcó mucho. Desde ahora la familia vuelve a estar reunida y como tal deberá enfrentar nuevos conflictos. Por ejemplo, Juan tendrá que lidiar con Ricardo, el hijo de su socio, que lo va a interpretar Gonzalo Robles. Con él van a empezar a surgir problemas serios, digamos, cómo convivir en los negocios con una persona, este personaje que es realmente un vividor. Otros problemas se develarán con el transcurso de la serie, donde por ejemplo, veremos cómo Félix enfrenta la adolescencia y el valor de la amistad. Mientras su hermano Martín, en medio de su rol de papá, deberá enfrentar una relación desgastada. ¿Qué pasará con esta familia? Eso lo sabremos en el transcurso de 12 capítulos, pero para este domingo, un pequeño adelanto. Martín ahora es el que se va a meter en problemas para el domingo y Claudia va a ir a ver a Gabriel. Y si quiere revivir la tercera y cuarta temporada de Los 80, en unas semanas más estarán a la venta en formato DVD. Una serie que desde una familia común y corriente nos permite repasar nuestra historia. Viste al Papa, ¿no? Cuando vino en el Estadio Nacional, fui yo. Sí, yo lo vi en Puerto Montt. ¿Ah, sí? Bueno, en su tierra, pues, Ramo. Oye, hablando de reconstrucciones históricas, le va bien, ¿ah? Porque la película no, que muestra los hechos que rodearon...